Señoras y señores, yo he encontrado un vínculo entre la obesidad y la diabetes y es que la grasa oculta en la médula ósea debilita los huesos según la investigación las personas obesas podrían enfrentar un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis oigan esto, según un nuevo estudio, investigadores estadounidenses de la Escuela de Medicina de Harvard escanearon los cuerpos de más de un centenar de hombres y mujeres obesas pero saludables, aquellos con la clásica forma de manzana con una mayor cantidad de peso alrededor de la cintura en lugar de sus caderas y muslos también más grasa oculta en su médula ósea también los científicos creen que esta grasa se interpone en la formación de huesos nuevos y provoca que se debiliten y se vuelvan a que se frature, todo es importante eso oye, eso no es fácil, no good no good no good no good pues si señora, así es y Leandro está súper avanzado ahí con su reto le va avanzando bastante señores Leandro ya tiene un reto oye, yo arranqué a cocinar desde que arrancó en un hogar ya eso no es un reto, tú estás ganando ventaja oye, ¿qué tenemos al regreso? ¡Adiós!